Con la mejor atleta femenino y en el masculino, además de tres récords nacionales, los atletas de patinaje de carrera de Cienfuegos de regreso a casa, con su mejor actuación histórica de la última década en los Juegos Escolares, atleta y entrenador nos cuentan del trabajo realizado para conseguir esa actuación en tierras y allá veras. Aquí se tuvo que luchar mucho porque no tenemos condiciones para patinar. Tuvimos que comprar patinas nuevas porque se han ido rompiendo. Todo ha sido mucho sacrificio para los padres y para todos. Y ahí hemos tenido que entrenar duro para poder llegar y hacer el mejor resultado. Cogí ocho medallas en todas las carreras, cogí todos los oros. Tuve que luchar mucho para cogerlas y sudar bastante. Entrenando todos los días aquí en la pista para ir a Santo Espíritu a lograr lo que logré. Eres campeón nacional y yo tuve siete medallas, cogí cuatro platas y tres oros. Esta fue la primera experiencia mía en los Juegos Escolares. Alcancé cuatro medallas, dos oros, dos platas y voy a prepararme mejor para el próximo año. Todavía no soy categoría escolar. Participo ahí para mejorar mis tiempos, para fijarme por lo grande, para poder mediar en la próxima competencia. Por ejemplo, la mandita cogió nueve, yo pude coger diez medallas también. Íbamos con la meta de alcanzar el primer lugar, íbamos con ese deseo, esa ansia y de romperle el salir del segundo lugar, ese que ya veníamos históricamente. Y se logró, se logró ese trabajo, los muchachos se comportaron muy bien, lo dieron todo en la pista. Como el patinaje de carrera, hay otros deportes y fueron, que en la primera etapa de los Juegos Escolares tuvieron actuaciones relevantes, pese a tener menos estrellas que en la versión anterior. Tema sobre el que volveremos en próximos reportes. Primitivo González, Noti Sur.